Camino de la Garde Camino de la Garde Camino de la Garde Sentada yo en mi casa, me dijo mi vecina, con que tú vayas nueva, que vamos a la piscina. Que el médico me ha dicho que no jueguen tanto al lingo, y la pista de padres tengo aquí nada para el domingo. En el port de Lambo me compro una rampieta, al día siguiente estaba llena gruesa. Siempre está abierto, herva de la piscina, cuando termino como con mi vecina, a rezar el chandelón y echando un pasito. No te diga nada, me llevaba un seranito. Yo solo como pan y serán, pibes de pollo, solo de bota, picado de soy mafota, que a tu reciclito. Esto fue extraño, que el alpacurri con un freguido, ya no está claro el chico Jairito.